¡Muy buenas tardes señoras y señores! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un día fabuloso como siempre Y pues bueno, en el video de hoy le vamos a seguir en el proyecto de la motocross Ahí la llevamos, ahí la llevamos, como vieron en el video pasado Nos quedamos que... ¿Qué nos quedamos? Ah, la pintamos ya, ahora sí ya la pintamos toda negrita Y... ¿Qué más le hicimos? No más, ¿verdad? Pues bueno, ahora le seguimos en lo demás que nos va a faltar Que va a ser ponerle los plásticos Y ponerle los stickers y a ver si de una vez le empezamos al motor A lo mejor ¿Quién sabe? Quédense a ver el video, a lo mejor le echamos a andar A lo mejor nos damos una vuelta A ver qué pasa Solo quédense para el video de hoy ¡Vámonos! Y pues bueno, aquí la tenemos ya Vamos a empezar a arreglar el motor Y las partes las tenemos allá afuera Se están secando Y ahorita que se acaban de secar ya las metemos Y les ponemos el wrap Para que miren cómo va a quedar Por mientras vamos a empezar a... A quitar todo este desverje Y no le voy a enseñar paso a paso Porque ni yo sé cómo chingado se hace ¿Para qué les voy a decir algo que ni sé? Nomás los voy a poner en un timelapse Para que vayan viendo a ver qué estoy haciendo Aquí los dejo A ver cómo nos va ¿Sale? ¡Vaya, vaya! Ya miren nomás Ya quitamos el cilindro y todo Y aquí está el pistón viejito Miren Miren, estaba bien carbonizado ya Pero... A mí se me hace que estos anillos Estaban se miraban buenos, eh So, ya estoy en el... En el momento que... Digo, chinga Mejor se lo hubiera llevado un mecánico Pero, pues bueno Ya estamos aquí So, ya que... Ya ni para qué sacarle, ¿verdad? La vuelta Pero aquí está, miren Hay que quitarle este Y ya le empezamos a poner el nuevo Todo lo nuevo Aquí tenemos la cadena del tiempo, miren Se la amarré aquí Para que no se me fuera la hija de su pinche madre Y miren nomás Y ya me está dando miedo No, neta que... Tengo pensamientos Que esta madre ya no va a prender Antes ya de perdiz prendía Y me podía dar una vueltecilla Pero, bueno Miren Aquí está el... El cilindro viejo Y se miraba, bueno No se miraba muy rayado Ni nada Por eso estoy pensando que... Que a lo mejor era algo más A lo mejor ni eran... A lo mejor ni eran el... Pistón y los anillos Pero, bueno Ya estamos aquí Ya que... Ya hay que atorarle, ¿verdad? So, vamos a ver qué Vamos a quitarle ese Le ponemos el nuevo Y a ver si prende la mendiga Y ya tengo un desmadre aquí Miren De pinche herramienta Ahorita vamos a ponerle a limpiar Ahorita que acaba de poner ese mendigoso Vamos a ponerle nuevo Le ponemos el cilindro nuevo Porque ese viene siendo el viejo Acá tenemos el nuevo, miren Vamos a ponerle este Ahí Y con su pistón y su anillo nuevo Ahorita les voy... Ahorita les enseño cómo quedó A ver si prende Hijo de su... Qué buen tirante me di, eh Qué buen tirante me di Pero ahí está ya, miren Ahí está Todo para atrás Ahí está ese nuevo cilindrito Su nuevo pistón Anillos Ya le puse el carburador A él le puse este El de la bojilla Cabrón Qué buen pinche tirante me di Pero bueno Ahí está este Y ahora sí vamos a Hacer la prueba Aquí ya me traje El tanquecito de gas Vamos a ponérselo Vamos a conectarle las mangueritas Le echamos poquita gas Y le damos Para ver si va a prender o no ¿Ustedes qué piensan? ¿Que va a prender o no? Chingaos Se me hace que yo Pienso que no No se creen No, no Hay que ser positivos Hay que ser positivos Y esa madre va a prender a la primera Si no prende a la primera Prende como a la 10, 12 Pateada Pero va a prender Bueno Pues vamos a ver si prende Vamos a echarle gas Y luego vamos a ver si prende Ya está regazando bien cansado Ahora no sé si es de que le Tenga que echar más gas Porque pues si le eche bien poquita Miren y se mira So Me dan ganas de ir a comprar poquita gas Y luego seguirle tratando Y por mientras sirve Que agarro el aire Porque Ya no puedo respirar la verga Deje Voy a comprar más gas Y luego se le echamos Y luego a ver que Pues bueno Ahora si ya miren chavos Y chicas Ya fuimos por gasolinita Ahorita se la vamos a echar Y ahora si hasta le compre De la buena De la más cara De la roja A la verga Y Y de una vez pase a la tienda De una vez ya Para hacerle el cambio de Del mantenimiento Miren Agarramos el filtro El aceitito Filtro del aire Y bujilla Y aquí la tenemos So Antes de volver a tratar De volverla a echar a andar Vamos a hacerle este Desmadre De una vez A ver Como va a quedar Para que quede Al chingas Y ya tenemos Al mamaloski Aquí adentro Miren también Pero este Lo vamos a dejar Para el próximo video Miren Camarada me regaló este Pero está bien Pero está bien rayado El wey So Le vamos a dar una pulida Se va a hacer el próximo video Para ver como va a quedar Y también Tan 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 Miren Está valiendo Verga Inchi rap Culero Pero para eso También ya Tengo una solución Que esperemos Que jale bien So Para el próximo video Eso es lo que vamos a hacer Vamos a tratar de limpiar Este wey Que va a que quede Al chingazo Y vamos a empezar A A ver Que hacemos con eso Que está valiendo Madre A ver Donde más Mire Creo que acá arriba No me acuerdo Donde mire Que se estaba despegando También Pero Ese es el update En el mamaloski So Próximo video Que van a vamos a ver En este Va a ser Que vamos a limpiar Esta madre Y empezar a pegar Todo ese desbargue Pero por mientras Vamos a Acabar con esta chingadera Ya para sacarla Que pedo No se cual está más feo Si el aceite O esa madre No se cual estáis No se cual estáis Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por fin ahí la tenemos. Ya le hicimos todo su cambiecillo. Como vieron le cambiamos el filtro del aire. Ya le echamos la gas. También le cambiamos la bujilla. Y ya le echamos su aceite. Le cambiamos el filtro del aceite. Así que ya vamos a tratar de dejarla andar. Y así no prende. Pues yo digo que va a ser el carburador. Ay, pero a eso sí de los carburadores yo ya nunca le he entendido ni madre eso. Y aquí lo tenemos el carburador. So, y así no prende. Pues quiere decir eso. Y pues ahora sí la vamos a tener que llevar a que me lo ajusten. Pinche carburador. Pero pues vamos a tratar de dejarla andar. Si no, ya nos movemos a la fase de que le vamos a poner las calcas a ver cómo se va a quedar. Sale. Sale y va. Ay, bueno, vamos a ver si prende. 2.000 años después. Bueno, y después de un buen tiempo, les comunico que valió verga. Pues vieron que le estuve dando y dando patadones y no prendió para nada. Nomás que aquella vez, la primera vez que como que quiso prender y después de eso ya, nada. Llegué a la conclusión que le había puesto un poquito más el tiempo de la cadena. Le había puesto como un diente o dos mal. So, tuve que desarmar toda la chingadera otra vez. Todo el motor lo volví a desarmar. Y lo volví a armar como unas dos veces. Porque no, no, no les voy a mentir. Este hijo de su fregada madre. Es el, ¿cómo se llamará en español? Es el que pone la tensión, tensioner. No sé cómo se llama en español. Pero es el que le pone la presión a la cadena. Y aquí adentro llevó un tornillito. Y el hijo de su fregada madre, cuando quité este güey, se quedó adentro. Y lo quise sacar con el mure dedo. En vez de, es mi culpa pues. En vez de ir por algo bueno, como un imán o algo para sacarlo. Lo quise sacar con el dedo. Así, así. Y lo puse. Y pum, pum, pum. Y se fue hasta adentro de acá. Del crankcase. So, tuve que abrir esta madre aparte. Para poderlo sacar. Y ya le tiré todo. Se me cayó todo el aceite y la fregada. Fue un desastre. Pero bueno. Ya lo tengo otra vez todo armado. Pero lo voy a dejar como un día. Para que se seque bien el, el. El silicón que le eché aquí. Y, ¿qué más? Y ya. Parece que ya. So, ¡ay, güey! Ahí vamos a dejar esta madre ya por hoy. Ya después trato de echarla andar. Si no, pues ya la voy a llevar con un mecánico. Porque yo digo que también va a ser el carburador. Porque está nuevo. Y yo digo que no. No está bien calibrado. So, ya. Otro día yo la trato de echarla andar. Si no prende ya la llevo con un mecánico. Chingue su madre. Pero por mientras. ¡Nega! Aquí tengo todas las partes ya, miren. Bien pintaditas negras. Y, pues por mientras vamos a ponernos, a ponerle los stickers. Miren, ya empecé a poner uno, miren. ¡Eh! Bueno. No me quedó tan chingón como pensé que me iba a quedar. Pero bueno. Quedó igual que este, güey. ¿Verdad? Miren. ¡Eh! Me gustó un chingo el color. Y lo quiero acabar porque ya. Esta semana viene mi esposa. Y ya se la voy a dar. Solo ya después quiero tener esto listo. Ya después se la llevamos al mecánico. Miren. ¡Eh! Bueno, vamos a dejar ese ahí. Y ahorita se lo ponemos. Por mientras vamos a ponernos, a poner todos los stickers de esos. A ver cómo nos quedan. Ojalá que no queden tan culeros como ese, pero bueno. No, no, no. No, no. Ya tú sabes. Tom, tom. Nos vamos a quemar. Me llamas en la disco, en la semana. Como tú lo mueves, baby. Ah, nene. Y mira nomás cómo quedó. Uy, 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 uy. Uy Ah, ah, ah Cabrón, mira nomás ¿Qué dicen? ¿Me aventé o no? Cabrón, ya nomás falta que prenda Chingado No, van a ver que se iba a prender Después le subo un video cuando ya esté prendida Pero ¿Qué dicen? ¿Cómo quedó? Sí, diferencia, ¿verdad? Cuando la agarré Cabrón, mira nomás Ah, miren Voy a quitar esos stickers Ah, ¿con qué razón, miren? Esperen, esperen ¿Con qué razón, decía? ¿De dónde serán estos? Pues estos Miren Ahí van, miren ¿Con qué razón, miren? Ah, 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 ah Miren nomás Miren nomás Ahí van esos, miren Con qué razón Entonces hay que quitar ese, güey Y poner este Ah, la verga Se va a ver bien Demonio Pero bueno, miren, ya sabemos Y va a cambiar también con ese ¿Pero qué dicen? ¿She the one o qué? ¿Ustedes qué creen? ¿Que le va a gustar a mi esposa? ¿Sí o no? Bueno Ya en otro video les enseño su reacción A ver qué A ver qué dice Pero miren nomás Y se me olvidó A ella le gusta el ocho El ocho o el siete Y ya le, verga Bueno Pero el cinco No, no sé Se me olvidó decirles Que me le cambiaron el número De a tiro Se me olvidó Pero pues bueno Ahí están Ah, chiquitito Y la neta Les voy a decir la neta Ya como quedó el mío Vean mi cana Que tiene sus Defectitos El de este Pues también a mí me quedaron Unos defectitos Pero le voy a decir Como a mí me dijeron Ah, con el tiempo se le quitan Chingada madre Pero bueno Miren nomás Ah Y todavía me falta llevar el pinchin Esta tapizada No crean, miren Más que le puse este Para que no se mire tan ojete Miren nomás Pues bueno Ahí está ya Bueno, ahora sí fue todo por hoy Muchas gracias por haber visto el video Si lo vieron hasta el final Denle un bonito like Y a los que no se han suscrito Pues suscríbanse Ya saben Aquí Aquí nos pasamos el tiempo Si les gustó la transformación También denles like A mí me gustó Un chingo Cambió un chingo Ah, era nomás Pero ahí está Bueno, espero que les haya gustado Esta transformación Que a mí me gustó mucho Quedó bien perrota Ojalá a mi esposa también le guste La demoniada Pero bueno Ahí estamos Y muchas gracias por haber visto el video Y los miro en el próximo Ya saben Que siempre Siempre Pa' adelante Y nunca pa' atrás Los miro en la próxima Au ¡Gracias! 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 ¡Gracias!